Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar, por lógicamente, con nuestro invitado especial, que ya lo tenemos microfonado, y ya está con nosotros. Con nosotros está el señor Alvise Pérez, buenas noches. Don Rojo, encantado de estar aquí contigo. Bueno, lo primero que voy a hacerle a usted, voy a leer la siguiente noticia, porque yo creo que es muy grave lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez, desde el punto de vista de hacer casi una declaración de guerra. A Israel, ¿no? Dice la noticia que Sánchez se oculta tras Palestina y culpa de todo al fango. Mi mujer es una profesional honesta. Bueno, lo primero que voy a preguntar, ¿usted cree que la mujer de Pedro Sánchez es una profesional honesta? Bueno, lo que yo creía en este sentido es bastante irrelevante en comparación a lo que considere el juez y a lo que consideren los agentes de la UCO. La gente sabe bien que todo esto parte del caso Colgo que iniciamos nosotros junto a tres agentes precisamente de la unidad central operativa y saben perfectamente que si nosotros, te pongo un ejemplo muy claro, yo que voy a ser parte personada como víctima porque se gastaron 25.000 euros del dinero de comisiones robadas a todos los españoles, no tenía el informe de la UCO, solo lo tenía el juez y ahora, por lo visto, ha dicho Pedro Sánchez que él también lo tiene y que ese informe dice que su mujer es una santa. Primero preguntémonos, ¿cómo es posible que el gobierno de España, el presidente del gobierno de España, tenga un documento que técnicamente no tendría que tener? ¿Dónde está la independencia de la justicia? ¿Qué presiones ha podido hacer el gobierno de España a través del ministro Marlaje y el ministerio del interior para que esos agentes tengan que redactar ese documento que, insisto, yo no he podido leer todavía porque se supone que es secreto, menos para el presidente Pedro Sánchez? ¿Qué presiones han podido recibir? Es que, claro, al final te das cuenta de que en España no hay separación de poderes y, por lo tanto, no hay democracia alguna cuando es el presidente del gobierno el que puede dictaminar qué se dice o no se dice un informe de la UCO y eso es gravísimo. Ayer, bueno, ayer estuvo María Montero de Cierre Digital hablando de que Manos Limpias ha pedido directamente la expulsión del fiscal del procedimiento, que es algo inaudito, también ha pedido un contrainforme de la UCO y también ha pedido que, lógicamente, haya una auditoría de ese informe de la UCO y, además, que haya una pieza separada porque, claro, aquí estamos hablando de un delito de revelación de secretos totalmente. De revelación de secretos y también de intentar manipular un procedimiento judicial es que esto es gravísimo, la gente, bueno, pero que España nunca será Venezuela ni, bueno, pues es que no es que nunca será, es que ya lo es, porque tú le cuentas esto a cualquier español hace 5 o 10 años y no hubiéramos llevado la mano a la cabeza. Ahora entendemos la reforma legal que quería el señor Pedro Sánchez para que fueran los fiscales y no los jueces los que determinaran las instrucciones judiciales en este país. Porque, claro, si tú controlas a los fiscales y controlas también las instrucciones de los casos que te competen por corrupción a ti y a tu partido político o a tu mujer, obviamente vas a poder controlar que hay una sentencia condenatoria o no. Y si tú controlas que hay una sentencia condenatoria sobre tu propio círculo, ¿esto qué es? Justicia no. Pues simplemente vamos a referirnos a lo que acaba de decir el señor Alvise, que es la siguiente noticia, dice, Sánchez decreta el archivo del caso Begoña sin una sola explicación y fijó la impaza en el Senado. Que el señor Pedro Sánchez decrete directamente el archivo de las actuaciones judiciales ya dice todo, ¿no? Hombre, dice que el hombre se considera juez, yo creo que a partir de ahora no lo tenemos que llamar al presidente, le tenemos que llamar a su majestad. Su majestad Sánchez determina que no se puede investigar a su mujer. Eso sí, decir lo que les dé la gana sobre el novio estafador de Hacienda que es la señora Ayuso, digo estafador porque él mismo ha confesado la pareja de Ayuso los dos delitos que ha cometido ante Hacienda, lo ha confesado él y ha pactado ir dos años a prisión, es decir, no entrar en prisión a cambio de pagar la multa, etc. ¿Se puede hablar aquí? No, estafador no. Estafador penalmente no es, está en un procedimiento penal por un delito hasta que no se le condena un juez, presunto de delito. Pero él mismo lo ha confesado. Ya, ya, pero técnicamente no se puede decir. Bueno, si él confiesa que ha cometido dos delitos a cambio de ir a una prisión. No, es un delito fiscal. Perdona, entonces no es un estafador, es un delincuente bajo sus propias palabras. Un presunto delincuente. ¿Él mismo lo confiesa, don Rojo? Ya, ya. Si yo digo que ha cometido dos delitos, yo qué sé yo, un delincuente. Igual que Begoña Gómez es una presunta, hasta que no haya condene, todo el mundo tenemos la presunción de inocencia. Pero te voy a poner el vídeo de antes para que lo vean todos ustedes, precisamente lo de Pedro Sánchez, cómo quería directamente decretar el archivo de la causa de Begoña Gómez. Perdón, fijo. Usted llamó nazi al presidente europeo de mi partido. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid. No en un mítin, en el Congreso de los Diputados. Mire, usted regañó a los españoles en una carta porque no le valoramos lo suficiente. Y para convencernos de lo contrario, intenta decirnos que fuera de España le aplauden sin descanso. ¿Sabe cuál es su mayor hit de la prensa internacional? ¿Palestina? ¿Ucrania? ¿Gibraltar? No. No, no. La corrupción. Estas son las portadas, señor presidente. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Estas son sus portadas y su prensa internacional. Esta es la imagen que usted es porta de España. Usted, no la malvada oposición, no los malvados jueces, no los malvados periodistas. Esto lo logró usted solito, señoría. ¿Seguro que Le Monde, Le Fligago, el New York Times, el Correro de la Sierra, el The Guardian, son tabloides digitales, señoría? Pues ahí tenemos una intervención. Es verdad que hoy el señor Fijo ha estado sobresaliente. Pero hablando, o sea, lo que se ha montado con el señor Sánchez y el señor Milley, hasta el punto que el ministro de Exteriores ha dicho que se estaba atacando a una institución como Begoña Gómez fuera una institución del Estado. Cuando teóricamente es una persona sin ningún tipo de función pública. Como usted, como yo. Es una sociedad civil, exactamente, fíjese. A usted no le salen cuando le atacan en los diferentes sitios. No le sale Alvarez y hace un comunicado y prohíbe la entrada a los que se meten con usted. No, pero yo no tengo ningún cargo público, don Rojo, y está Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital poniéndome a caldo por una exnovia. Yo que soy un ciudadano completamente anónimo, está la realidad de este país, de farándula, de salseo rosa y de hipocresía. Y por hipocresía hablo también del señor Fijo, que un discurso muy bueno, pues claro. Pero luego veamos los actos. Los actos y los hechos han sido que Fijo ha pactado con don Pedro Sánchez de a ver cómo nos llevamos a Begoña Gómez a cambio de que dejemos a las mujeres fuera. Y eso no ha pactado. El señor Fijo por qué no ha seguido y por qué han dicho los medios de comunicación de la derecha y centro derecha que estaba pactando con el señor Pedro Sánchez dejar fuera a Begoña Gómez. Es que claro, los discursos están muy bien, pero como decía Shakespeare, palabras, 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 ideas de barro. Pues vamos a ponernos, vamos a poner en valor las cosas que dicen los políticos en base a lo que están haciendo, a los hechos. Pues vamos a seguir porque Sánchez directamente habla sobre su mujer, dice catedrática con licenciatura FEIT y es una profesional de primera. ¿Cómo es posible que un presidente, bueno, una señora que tiene una querella por la famosa cátedra, que no tiene titulación universitaria, que no cumple los requisitos que marca la Complutense, que utiliza esa cátedra Complutense para recaudar fondos, que los fondos que recauda y luego esas empresas tienen su recompensa con el señor Sánchez. Y además luego quien la acompaña en el colchón es un tipo que, bueno, no voy a decir supuestamente, que ha hecho una tesis FEIT, que la ha plagiado y que todo indica que no la hicieron, aunque le pusieron un sobresaliente. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente de gobierno y su mujer, que son una auténtica farsa, un auténtico bulo, una auténtica mentira y luego intentes decir que somos los demás cuando denunciamos esto, lo que decimos bulos son mentiras? Y es más grave, ¿cómo es posible que estemos todos los españoles hablando de la mujer de Pedro Sánchez durante una semana y que esto tenga más cabida en los medios de comunicación que los cientos de millones de euros que el gobierno ha robado a los españoles con mascarilla fake, por ejemplo? ¿O cómo se han utilizado dos estados de alarma absolutamente inconstitucionales, como dice el Tribunal Constitucional en sentencia firme, y sin embargo, que si esta mujer se ha reunido o no con estas personas para hacer un presunto tráfico de influencia, tienen mucha más cabida? Pues oiga, porque la opinión pública está absolutamente teledirigida por los dueños de la información que aquí siempre hemos criticado, por los Prisa, Bocento, Mediaset, Atresmedia, etc. Tú no hables de mi tesis y yo no hablo de tu máster, tú no hables del tráfico de mi mujer y yo no hablo de cómo de Aldama pagaba comisiones también al Partido Popular y a cargo del PP, que eso terminará saliendo, que lo hemos publicado recientemente. Al final aquí es un, nos vamos a pelear en el Congreso de los Diputados como si esto fuera un maldito circo para aglutinar al votante en torno a nuestras siglas, pero luego hacemos negocios como nos sale de los cojones, porque aquí la gente, esta gente que estamos viendo en la televisión, todas esta gente, ve la política como una forma de hacer negocio, montarse en el taco y ser millonarios para luego irse a República Dominicana a vivir la vida padre a nuestra costa. Recientemente usted publicó que había, bueno, lo dice directamente, no presuntamente, que había una cuenta en Marruecos de Begoña que puede ser la cuenta determinante o presuntamente determinante para que todo esto estalle. ¿Qué más información puede darse? Pues mire, justo ahora acabo de colgar un teléfono a la entrada de este platón donde se hizo eco de esta información una periodista de cadena SER en Marruecos. La han destituido, la han despedido, mañana publicamos su identidad. ¿Por qué se despide una mujer que se hace eco de algo que nos consta es cierto? Porque espero que la oposición, que el señor Santiago Abascal Conde y que el señor Núñez Feijó pregunten al gobierno de España si su mujer Begoña Gómez tiene una cuenta corriente en Marruecos y de qué empresas se han hecho ingresos en esa cuenta, que yo lo desconozco. Lo que sí sabemos, porque lo hemos visto, es que Begoña Gómez, presidenta del gobierno de España, tiene una cuenta corriente en Marruecos. Que lo explique. ¿Usted cree que la clave de todo esto está en la declaración de la renta de la señora Begoña Gómez? Hombre, está bastante en el centro de todo esto, pero igualmente esta gente sabe cómo hacer triangulaciones empresariales para que el dinero... ¿Presuntamente cómo podrían hacerlo? Bueno, presuntamente y sin el presuntamente... Sí, pero bueno, pongamos que es presuntamente. Bueno, yo es que cuando me llevan a los tribunales lo gano todo en el tribunal, superemos. Así que estoy muy tranquilo, don Rojo. Pero podemos contarlo igual y no ir a los tribunales. Entonces no está la adrenalina. A mí es que ya me pone a estar ante un juez. Ya, ya, pero bueno. Y me pone a sacar el móvil y me pone a sacar ciertos documentos y decir, mire usted, esto es ilegal que yo lo publique, pero... Pero imagínese, ¿cómo sería una triangulación empresarial? Bueno, supongamos que el señor Pedro Sánchez, y esto es cierto, crea un puesto ad hoc en el Instituto de Empresas a su mujer, que esto es cierto, es público y notorio. Y pongámonos que la señora Begoña Gómez tiene una serie de empresas utilizando el paraguas de su cargo en el Instituto de Empresas para cerrar una serie de triangulaciones empresariales con beneficios de hasta 4 millones de euros, que eso es algo que tenemos demostrado a través de, insisto y repito, los servicios de inteligencia de Argelia, que es software francés, porque Argelia... Digamos que hay información que puede derivar en eso, ¿no? Información que, en donde, bueno, los argelianos lo tienen muy claro, que se hizo negocio al amparo del Instituto de Empresas para que esta mujer, de alguna forma, articulara 4 millones de euros, que no sabemos dónde acabó, eso es algo bastante constatado. No sabemos dónde acabó el dinero, no sabemos de dónde viene ese dinero, no sabemos qué dinero ha hecho Begoña Gómez al amparo de ese puesto, lo que sabemos es que cuando lo publiquemos hace dos años, dos años y pico, a las 48 horas de publicarlo en Telegram, esta mujer dimite de su puesto como la directora de proyectos en Instituto de Empresas. Yo solo digo que si dices algo y la persona sobre la que hablas dimita los dos días, no sé, limpio no huele. Bueno, pues tira algo de Pedro Sánchez para que dimita. Pues muy buena, ojalá, ojalá pudiéramos hacer que Pedro Sánchez dimitiera también. Pues amigos, vamos a continuar precisamente con lo que está pasando, porque Yolanda Díaz ha colado a la patronal amadrinada por Begoña Gómez en el Consejo Económico y Social de España. Lógicamente, lo que estamos viendo es, si tú quieres hacer una patronal empresarial, hablas con Begoña Gómez y te sitúas. Si tú quieres hacer determinados negocios, hablas con Begoña Gómez y te hacen un rescate o te dan grandes contratos, por ejemplo, como el grupo Barrabés o la UTE, donde estaba el grupo Barrabés, de 10 millones de euros. En definitiva, es que claro, con esas perspectivas, así hace negocio cualquiera, ¿no? Porque esa efectividad es muy difícil en una persona normal. Tiene que ser un genio de los negocios. Bueno, Begoña Gómez, sabemos que genio de los negocios precisamente no es. Pero bueno, si yo tengo una empresa como, pongamos a ir a Europa y quiero un rescate 100 millonarios y tengo la capacidad de reunirme en secreto en un hotel de Rusia con Begoña Gómez a sola, y estoy hablando del señor Javier Hidalgo, pues lo consiguen. Y si por lo que sea sale Alejandro de las maletas de Delsi, quien se reúne en secreto con uno de los ministros manos derechas de la señora Delsi Rodríguez, ministro del gobierno de Nicolás Maduro, pues Begoña Gómez ágilmente coge en fitur, le separa y tiene una reunión de 40 minutos con él en secreto. Es que estas cosas al final llaman mucho la atención y cuanto menos no son estéticas. Vamos a continuar amigos, porque no hubo llamaditas, hubo zafarrancho. Moncloa llamó a todos los empresarios que se vieron con Milley. Lógicamente, ahí tenemos la noticia, que el presidente del gobierno de España, porque tenga un conflicto otro presidente, bueno en este caso un jefe de Estado, porque Pedro Sánchez no es jefe de Estado, es primer ministro, mientras que Milley sí es jefe del Estado. Pero que intente tensionar, amenazar a todas las empresas que se reunieron con Milley para que no se reúnan, ¿hasta qué punto de degradación democrática estamos en nuestro instante? Bueno, significa que a Pedro Sánchez le importa más su propio ego en defensa de las acusaciones legítimas a su mujer, que ha hecho Javier Milley, frente al interés de 48 millones de españoles y a las empresas españolas que tienen intereses económicos en Argentina. O sea, a Pedro Sánchez le da igual que se estén perjudicando cientos de millones y hasta miles de euros de inversión en Argentina y de Argentina en España, que esos son decenas y cientos de miles de puestos de trabajo en este país que es España, para que Javier Milley no hable de su mujer. Pero oye, a Javier Milley se le puede llamar drogadicto, se le puede llamar cocainómano, se le puede llamar loco, se le puede insultar de toda forma y condición. A Javier Milley se le puede decir lo que sea. El propio Oscar Puente, que a mí me decía en una cadena de radio, el ministro de Infraestructuras, que yo era, ¿qué decía? Un saco de mierda. Me llamaba a mí. El ministro. Es que la degradación política que estamos viendo en España en este zafarrancho, en este circo, es surrealista. Oscar Puente dijo en máxima audiencia en televisión, Alvise Pérez era un saco de mierda. Eso dijo el señor Oscar Puente. Lo puede usted buscar en Google. Ese es Oscar Puente. Ese es el ministro... El hombre de Taporca, vamos. Ese es el ministro con mayor presupuesto del gobierno de España, 55.000 millones de euros. Ese hombre rige 55.000 millones de euros. ¿Y qué esperaba usted que le dijera el eslabón perdido? ¿Qué esperaba usted que le dijera? Bueno, yo de entrada, con que no se orine encima, ya aplaudiría. Pero de entrada, bueno, las cuatro querellas que me puso las gané en el Supremo, algo que los medios nos han hecho eco. Y que tengo aquí las sentencias firmes, en las que gano al ministro en cuatro ocasiones, básicamente demostrando que mis ataques hacia él no eran contra su intimidad, sino que eran de interés público. Obviamente que este hombre conduciera un Mercedes AMG de 180.000 euros, propiedad de una empresa concesionaria del ayuntamiento, en donde él era alcalde, no sé, apesta a cohecho impropio. Se investigó, de hecho, por un juez. Y dijeron que no había suficientes pruebas para que eso fuera cohecho. En fin, la justicia española. Bueno, pues amigos, vamos a continuar, porque saben ustedes quién es Risto Mejide, ¿no? Se ha convertido en el nuevo enemigo de Moncoa, filtrando datos de Sánchez, Becoña y de otros. ¿Quién le iba a decir, señor Alvise, que hasta Risto, que es un ejemplo de lo que no hay que hacer en un medio de comunicación, pero claro, tiene una cierta dignidad el hombre. Al final, está sacando lo que está pasando. Hasta Risto se está convirtiendo en ese propagador de fango, ¿no? Bueno, Risto al final obedece a las hermanas propietarias del grupo A3 Media, que todos sabemos quiénes son, aunque están peleadas por la herencia desde hace más de 20 años, y por eso, en todos los intentos de vender a A3 Media... Risto es de Mediaset. Ah, perdona, Risto es Mediaset, tienes razón. Risto Mejide es un publicista profesional. Nos acordemos de sus buenos tiempos en Operación Triunfo. Pero bueno, Mediaset es que exactamente lo mismo. ¿Y qué opina que una ministra del señor Zapatero ahora sea la directora de Mediaset? Es verdad, es curioso, ¿eh? Como hemos normalizado que uno de los medios de comunicación más potentes... Ha tenido efecto las amenazas de Sánchez, ¿no? Bueno, de entrada ya sabremos por qué no va a salir nada de Begoña Gómez en Mediaset a partir de ahora, y a ver cuánto le queda al señor Risto Mejide. Pero bueno, si a Risto Mejide le interesa económicamente atacar ahora a Pedro Sánchez, lo hará. Si mañana le interesa atacar a la rana Gustavo, pues lo hará también. Pero eso para mí no es tener dignidad. Tener dignidad es llevar 6-7 años, como esta cadena, por ejemplo, publicando las verdades de un gobierno criminal. Eso es tener dignidad. Esta cadena y usted, rojo. Pero lo que hace Risto Mejide no es dignidad en absoluto, y de hecho, muy posiblemente, se ha condenado por lesionar derechos fundamentales de millones de españoles, diciendo en antenas que nos pusiéramos un brazalete los que no nos inyectáramos obligatoriamente lo que a él le saliera de los cojones. Ya se va a presentar usted a las elecciones, ha sido, digamos, un proceso muy duro con las famosas firmas, etc. Cuénteme, cuando la gente sabía que usted se iba a presentar, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Qué es lo más bonito que ha visto de ella? Bueno, lo más bonito es ver a gente con 90, 92 años, viniendo de Vitoria, o viniendo de Canarias, o de Alicante, de todas partes de España, para entregar su firma en mano, su aval, porque no se hacían de correo. Algo muy acertado, porque hemos descubierto hasta 7 sacas de más de 30 a 35 kilos de peso, con decenas de miles de avales que nunca nos llegó a tiempo, aunque estuvieran certificadas. Hay gente que se ha gastado 10, 20, 25 euros en certificar los avales de firmas que, oh vaya, que sorpresa, no me llegaron a tiempo. Y esto, quiera que no, hace que yo sea el único candidato que pida a la gente que no me voten por correo. No quiero que me voten por correo, que me voten en persona, porque de correo me fío menos que de la palabra de Pedro Sánchez. Y cuando la gente se acercaba a usted, principalmente, ¿qué es lo que le pide la gente? O sea, a lo mejor le pide que haga política de trabajo, que mejore la sanidad, que mejore la educación. ¿Qué le pide a la gente cuando se le acerca a usted? Me piden que no me rienda, me piden que por favor contrata a Escortas 24-7, que me quieren vivo, y me piden sobre todo que no cambie, que mantenga mi palabra. Y les digo a todos lo mismo, digo, señora, todos los políticos cambian porque dependen del sistema para vivir. Yo sé que este sistema criminal no lo va a cambiar nadie, que dependa económicamente del sistema para vivir. Y por eso he decidido renunciar al 100% de mi sueldo público en caso de conseguir los 2.400.000 euros que voy a repartir, a sortear el 100% entre todos mis seguidores. Cuando a usted, por ejemplo, llega a Tezanos y le saca en esas encuestas, que suele cocinar Tezanos, ¿se sorprende de que salgan esas encuestas y que ese gobierno criminal que usted denuncia, acaba de denunciar, pues le saquen esas encuestas cuando Tezanos suele hacer esas cocinas? Bueno, me sorprende más que en el momento, es que como son respuestas espontáneas, porque no daban mi opción como respuesta y ni las calculaban, tuvo que ser tan masivamente la respuesta que me tuvieron que meter a la fuerza en el CIS. Mañana sale el CIS de las elecciones europeas, veremos si salgo o no salgo. Pero lo más llamativo de todo eso es que se publique el CIS a las 8 y media, 9 de la mañana de ese día y a las pocas horas el señor Santiago Abascal Conde cambie su lista electoral para meter a una persona relacionada conmigo en su lista electoral. ¿A qué persona ha metido? Pues metió a una persona que fue expareja mía, cuyo nombre voy a evitar hablar, la gente puede verlo en el boletín oficial del Estado, con una intencionalidad bastante clara. ¿Y cuál es esa intencionalidad? Pues intentar convertir una relación personal pasada en un conflicto político que a él le beneficia electoralmente, junto a llamar a una invariable cantidad de periodistas para que no me entrevisten. O sea, el señor Santiago Abascal Conde ha llamado a periodistas de La Razón, ha llamado al Toro TV, ha llamado a una serie de medios para decirles que si quieren seguir colaborando con Vox, que Alvise Pérez no aparezca por allí ni por Asom. Aquí no ha llamado, ya se lo digo. Me alegro mucho. ¿Y no le han dado un toque? Bueno, la verdad que a nosotros nos dan muchos toques, pero de momento las piernas aguantan. Pero me da mucha pena porque estamos peleando entre nosotros mientras hay un tirano, que es Pedro Sánchez, en el poder. Y esta oposición blandega no ha sido capaz de echar a este hombre. No han sido capaces. ¿Y usted por qué cree que le tiene tanto miedo, Santiago Abascal? ¿Por qué Vox se ha sentido, digamos, tan amenazada, amenazado en este caso, por que esto se presente? Porque, oiga, se presentan en Buenalí, cada uno presenta su proyecto, su programa, y que voten al que más le guste, ¿no? Estamos en una democracia. Bueno, Santiago Abascal Conde tiene la idea de que los que me votan son de Vox. Y yo intento explicarle a la gente que me votan gente del PSOE, del PP, de Vox, y una gran parte de gente que no ha votado en 25 años, porque no creen en este sistema. Que son los 6 millones de abstencionistas que hay en este país, que son la principal fuerza política de este país, que no votan, y que están diciendo, mira, un hombre que por primera vez no está 30, 35 años, mamando de la teta pública, que es lo que llevan cobrando del Estado todos los líderes de la oposición de este país, 30, 35 años. Y cuando yo entro y digo, no, señores, que yo tengo mi oficio, que yo no vivo de esto, que es la política, que no quiero un solo maldito euro público, que antes me corto la yugular, que cobrar un solo euro público en mi vida, y lo voy a volver a repetir, antes me corto la yugular y las manos a cobrar un euro público como eurodiputado, o como diputado, o como sea Dios quiera lo que me mande la divina providencia. Y cuando estás haciendo eso públicamente, pues obviamente las personas que viven del circo de la política española, pues se preocupan. Le están incluso llegando a dar entre uno y dos diputados, sería un éxito sin precedentes, principalmente porque estaría, salvo esta televisión, que yo creo que es la única televisión que le está contestando a usted, el resto de su campaña es en redes sociales. Tendría un mérito muy grande sacar uno o dos escaños en una situación, digamos, mediática complicada. Es cierto que también, que usted dice que le vetan, pero es verdad que también se mete con los medios de comunicación. ¿No lo ve lógico que si a usted les insulta, no le quieren invitar? No, yo veo lógico que si se pasan todos los días o todas las semanas poniéndome a caldo en Onda Cero, La Cera, Tres Media, Mediaset, COPE, etc., poniéndome a caldo constantemente, ¿cómo es posible que yo sea tan importante para que me criminalicen todos los medios de este país? Pero sin embargo no sea lo suficientemente importante como para que me den voz y me entrevisten a ver qué tengo yo que decir sobre los ataques sistemáticos que tienen esos medios contra mí. ¿Eso del código deontológico que era una leyenda urbana? Porque si me están poniendo a caldo, el código deontológico dice que yo tendría algo que decir. ¿Cómo es posible que esos medios de comunicación se hagan siempre eco de las iniciativas legales que hacen los políticos corruptos de este país contra mí? Alvise Pérez querellado por, Alvise Pérez sentenciado por. Y luego cuando gano en firme todas esas sentencias judiciales, o cuando se demuestra como el caso de Coldo, que me decían que yo era un acosador del señor Ábalos y el señor Coldo, y ahora se está demostrando que era un acosador con razón, porque eran corruptos y hemos demostrado que se han ido a parísos fiscales y que han hecho lo que han hecho con las mascarillas, ¿dónde está el perdón? Y sobre todo, ¿dónde está la voz? Yo agradezco muchísimo su valentía, don Rojo, porque es verdad, usted es el único medio televisivo que me ha dado voz. Antes me lo daba también el Toro TV hasta que se cerró un acuerdo económico con Plus Ultra en la aerolínea para que se dejara de hablar de Plus Ultra en ese medio y por lo tanto no he vuelto a aparecer. La realidad de las cosas es que yo digo las cosas tal como son. Le voy a hacer una pregunta. Lógicamente, le acusan a usted, por un lado, de ser una disidencia controlada, le voy a decir. Por otro lado, que lo que, incluso usted lo ha dicho en sus redes sociales, me van a acusar de que, digamos, voy a hacer una cuña para dividir el voto de la derecha, que también está relacionada con el CNI. Al final, todo esto, ¿usted cómo lo acepta o cómo lo analiza o cómo lo responde? ¿Es disidencia controlada? La palabra es que me descojono vivo. ¿Qué disidencia controlada? Bueno, disidencia controlada cada día pienso más que es el PP y el Vox. Lo voy a decir así de claro. Porque una oposición tan literalmente acomodada, controlada y dormida como es esta, que ha sido incapaz de echar del gobierno a Pedro Sánchez el peor gobierno de la historia de la democracia española y no sabe aprovechar la situación para echar a Pedro Sánchez, me parece muy, muy controlada. Yo voy a acusar al señor Feijó y al señor Abascal de ser disidencia controlada. ¿Qué disidencia tan controlada soy yo? Que todos los medios de comunicación o me censuran o me ponen a caldo. Que la justicia me está intentando buscar las vueltas en no sé cuántos casos llevo ya, 50, 60 casos que los he ganado todos. Que tengo también a la policía patriótica que se dice intentando investigarme. Pero le voy a echar a usted un capote. Otro día en la COPE, en el medio de derecha, hablaban claramente de que había una pinza entre Vox y el Partido Socialista. Eso lo dijo, por ejemplo, Carlos Herrera, en el sentido de que el 50% o 60% de los ataques que hace Vox es contra el Partido Popular más que contra Pedro Sánchez. Y de hecho, por ejemplo, ayer en la ley contra la prostitución se abstuvo directamente Vox. ¿Usted ve normal que el principal objetivo de Vox sea atacar al PP o viceversa? Bueno, yo veo normal que Vox ataque al PP cuando tiene que atacarlo. Igual que me parece una surrealista situación que Fijó esté buscando más el voto de los socialistas que los que son contrarios al PSOE. Pero bueno, yo es que intento abrir una tercera vía. Ahora, mientras Fijó está buscando el voto en la derecha del PSOE y el señor Abascal está buscando votos en la derecha del PP, yo estoy diciendo, señores, primero, no quiero una lista electoral con ni un solo político profesional. Todos esos diputados y candidatillos que me han venido, que son políticos profesionales, les he mandado su maldita a casa. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Son políticos profesionales que ven la política como la cola del INEM. Y yo me niego y he prohibido que un solo político profesional esté en el proyecto político de Se Acabó la Fiesta, que es el nombre con el que nos presentamos al 9 de junio. Yo creo que somos 48 millones de españoles y una sociedad civil la más de inteligente. Por eso, es más, el otro día conocí a mi número 2. Mi número 2... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, sí, hombre, Don Solís es el exdirector de ciberseguridad de Disney para España y Portugal. Es una persona técnica, experta en ciberseguridad, que me va a ayudar en bastantes cuestiones si conseguimos que entre. Que, por cierto, si conseguimos que entre él y uno más, dejamos a Irene Montero que tenga que buscarse el trabajo en la taberna de Pablo Iglesias. Y si conseguimos 3, bueno, ya conseguir 2 es muy posible que dejemos a Junts, al partido de Puigdemont, sin representación. ¿Qué porcentaje necesitarían para conseguir 3? ¿Qué porcentaje? ¿A porcentaje no votos? 1,4 o 1,6% de los votos, no tanto. La cuestión es que depende mucho del porcentaje de participación. Con un porcentaje de participación equiparable al de las últimas elecciones europeas hace 5 años, serían entre 280 y 320.000 votos. Lógicamente, usted se presenta a unas elecciones europeas y tendrá un programa. ¿Cuáles son, digamos, sus medidas? Aparte de sortear su sueldo, como hizo el señor Milley, y me parece que Bukele también lo hizo, ¿no? Usted ya imagínese que ese eurodiputado, ¿qué es lo que va a defender en Europa? ¿Cuáles serían, digamos, sus 3 principales premisas de defensa de los intereses de sus votantes? Bueno, don Rojo, ¿sabe usted por qué los medios de comunicación todavía no han publicado mi programa? Porque no lo he publicado yo. Ah, bueno. Claro. Y eso quiere que no beneficie, que no lo ataquen. Dicho lo cual, mi programa electoral, y lo tenemos obviamente, es lo que llevo haciendo durante los últimos 5 años. Que es ser la comunidad más grande en la lucha contra la corrupción de este país y del sur de Europa, podemos decir. Porque con 5 millones de visualizaciones, 5,2 millones de visualizaciones al día, y la ingente cantidad de información que controlamos, la ingente cantidad de denuncias, no solamente en los tribunales, sino en Fiscalía Anticorrupción. Pero, por ejemplo, una medida que pudiera beneficiar al conjunto de los españoles, por ejemplo. Pues mire, cuando hablamos de la PAC, por ejemplo, que es básicamente un acuerdo que está haciendo que la ruina esté aplastando a toda la agricultura, la pesca y la ganadería española. Y esto lo digo, obviamente, pensando que consiguiéramos un eurodiputado. Porque yo no me voy a poner aquí a decirle, mi programa es este y yo prometo que cuando sea eurodiputado voy a hacer esto y aquello. Puedo prometer y prometo. Yo es que no vengo aquí a engañar a la gente, ni a engañarle a usted, don Rojo, que le respeto y le tengo mucho cariño. Yo no vengo aquí a engañar a los españoles. Yo como eurodiputado, en términos políticos, puedo llegar a ser un cero a la izquierda. Porque por la irrelevancia que te da, a nivel político, tener un solo eurodiputado. Yo no voy a mentir a los españoles, que demasiado les mienten ya a todos los demás. Yo voy a hablar con claridad, yo tengo mis ideas. No diga eso, o sea, si usted es eurodiputado no tendría relevancia, tendría mucha relevancia. Pero que yo no me presento... Por lo menos había una voz discordante, ¿no? Sí, pero no me presento eurodiputado por la ejecutabilidad de mi programa, en primer término. Para eso necesitaría muchos más eurodiputados y euroscaños. Yo me presento para tres motivos y el primero es el aforamiento para que judicialmente me pueda brindar hasta toda esta mafia política que me está intentando enjuiciar y ahogarme económicamente. Yo es que no vengo, insisto, a engañar a nadie. Yo vengo a decir la verdad tal cual es. Y aunque sea revolucionario hoy día en un país lleno de mentirosos, decir la verdad. Y la verdad es que obviamente tengo mis ideas. Tengo políticas para forzar a que Francia y Alemania, que están controlando geopolíticamente toda Europa, desde la marcha de Inglaterra, poder conseguir a través de un referéndum de renegociación de acuerdos, como la PAC, que Francia y Alemania puedan someterse a los intereses españoles. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que yo no soy el salvapatrias del mundo. Que mientras la oposición política está peleándose porque si Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, Kosovo y la madre que los parió, yo estoy diciendo, vamos a ver, que yo no quiero aquí ponerme a salvar el planeta. Yo vengo aquí a decir qué es lo que le interesa a 48 millones de españoles. Españoles primero, siempre. Siempre. Tengo mi programa, obviamente, hecho por expertos en la materia. Muy buenos expertos en materia de sanidad europea, en materia de la PAC para reducir, por ejemplo, la cartilla digital, para reducir la burocracia, para hacer, por ejemplo, que las innovaciones farmacéuticas en España, frente a Alemania, que tardan 90 días en aplicarse, aquí tardan 300 días. Pues si yo me pusiera a hablar de todas las ideas que tengo en nivel político, pues estaremos aquí 10 horas hablando, pero las tengo, obviamente que las tengo desarrolladas. Puedo hablarles de cómo quiero cambiar el título sexto, capítulo uno del Código Penal, para blindar la inocencia de los menores, porque en este país todo el mundo sabe que una niña de 13 años, si mantiene relaciones sexuales con un hombre de 45, se considera pederastia, ¿verdad? Pero no está penado en absoluto que haya personas que se organicen en lobbies a nivel político para decir que las niñas de 14 años tendrían que decidir libremente si acostarse con un hombre de 45 años y que eso no fuera pederastia. Pues no, yo quiero eso, penarlo. Yo quiero, por ejemplo, meter en la cárcel no solamente a los políticos corruptos, sino a todos esos políticos que cogen los 6, 8, 10 millones de euros que nos roban a todos los españoles, se los mandan a las familias a través de facturas falsas, empresariales y triangulaciones empresariales, y me doy cuenta con que metemos a un político corrupto en la cárcel que ha robado 6 millones de euros, a los 2, 3 años sale en libertad y se va a República Dominicana con la madre de los dos niños a vivir la vida padre. ¿Qué cojones es José Bono? ¿Qué cojones es José Bono? Y la impunidad que hemos vivido de los políticos históricos de este país. Yo vengo aquí, puedo vender mi programa electoral, que está muy bien, de verdad, pero yo vengo aquí con una serie de medidas concretas vertebrales, que es, fin, se acabó la fiesta de la corrupción, pero la corrupción política, la corrupción mediática, la corrupción judicial, porque la ley de enjuiciamiento criminal, que también podría hablar de mi reforma en este caso, es también muy llamativa, que los jueces de la Audiencia Nacional solo pueden ser juzgados si sus propios compañeros, que son más corporativistas que los propios periodistas, les protegen. Y yo, no, no, si hay pruebas de corrupción de la Audiencia Nacional, o de jueces de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, donde han cobrado comisiones de mafiosos, etc., para beneficiarles en sentencias firmes, yo quiero llevarles a prisión. Toda esa serie de reformas, etc., insisto, las puedo vender aquí, pero prefiero vender lo que he hecho durante 5 años, que son hechos constatables y computables. Por ejemplo, usted se presenta a las europeas, se presentaría a unas posibles elecciones nacionales, unas autonómicas y municipales. Digamos que esta plataforma de electores tiene un fin muy concreto, que es esa gran denuncia de la corrupción, o tiene un fin, digamos, más a largo y medio plazo, que es implantar, digamos, un partido que pueda ser un partido, que en un futuro sea un partido de la oposición, por ejemplo, como ha sido vos, o un partido de gobierno. Bueno, si solo me votan mi madre y mis hermanos, pues evidentemente me iré para mi casa. Si me complicáis la vida a todos los españoles y me votáis en masa, pues obviamente tendré que no dejaros tirados y asumir la responsabilidad que me daría un gran apoyo popular. Eso lo sabremos en las urnas, básicamente. Adelantar es para nada. ¿Que me voto un millón y medio de españoles? Pues obviamente vamos a dar la batalla en España. ¿Y vamos a dar la batalla en España por qué? Porque alguien tiene que darlo. Yo lo primero que haré al día siguiente de las elecciones, si hay un buen resultado, será desayunar. Eso siempre es lo primero que hago cada día y siempre lo digo. Y lo segundo será llamar, telefonear a los que se autodenominan líderes de la oposición para ver qué se puede hacer primero como medida urgente, que es sacar a Pedro Sánchez del gobierno. Pero ojo, yo no quiero sacar a Pedro Sánchez del gobierno para que venga un fijo que a lo mejor es igual o peor que él. Yo quiero pactar con los líderes de la oposición, entre comillas, y a Blandengue de este país, una serie de reformas que considero que son de un calado esencial. ¿Quién es más Blandengue, Fijó o Abascal? Muchísimo, bueno, Blandengue en términos políticos e ideológicos. Fijó, porque Fijó es una cáscara de nuez. Fijó no tiene ideología. Fijó hace lo que le digan los estudios demoscópicos del PP en la planta superior de Génova. Abascal obviamente tiene mayor determinación. ¿Y quién está detrás de Abascal? Bueno, detrás de Abascal está don Kiko Méndez Monasterio, que es el ideólogo brillante al que se debe el éxito a Vox. Está Enrique Cabanas y está Ignacio de Hoce, que es el que hace gran parte de las listas electorales. ¿Usted cree que a perder a Macarena Olona y al señor Espinosa de los Monteros perdieron la masa gris del partido? Bueno, perdieron con Macarena Olona toda la potencia jurídica. Ahora la gran mayoría de pocas acciones que todavía hace Vox en términos jurídicos ni siquiera llegan a tramitarse, se archivan porque son desastrosas y perdieron bastante capacidad estratégica con don Iván Espinosa de los Monteros, al que yo considero un muy buen amigo y al que veo bastante frecuentemente. Y obviamente es una gran pérdida. A mí me decepcionó mucho y me quitó mucha ilusión que de la política española se fuera don Iván Espinosa. Me dio mucha pena, mucha lástima, porque claro, Iván es uno de esos raras avis que entró en política sin necesitarlo económicamente en absoluto porque tiene sus empresas y tiene su vida fuera. Por eso cuando se dio cuenta de que Vox no aspira a nada más, y esto lo pongo en mis palabras, no en la suya, lo pongo en mi propia boca, yo creo que estas personas, en especial Iván y otros tantísimos que se han ido de Vox en el momento en el que ven que Vox se conforma con ser la oposición útil del PP, pues obviamente ¿para qué van a seguir? Ya le doy una última pregunta. Usted ha llegado a un acuerdo con el señor Gabriel Araujo precisamente para desarrollar una aplicación que dé seguridad jurídica a la hora de las votaciones. Explíquenos un poco en qué consiste eso. Bueno, cuando hemos visto que la oposición precisamente, yo le meto mucha caña al PSOE, pero es verdad que aquí el PP y Vox es lo mismo. Cuando ves que el PP y Vox no se encargan ni les preocupa en absoluto el recuento de actas que hace Indra, que es una empresa condenada por corrupción, por fraude en otros países, y al que hemos demostrado, hace tres días he publicado otra denuncia fiscalía ante corrupción, porque hemos publicado unos contratos que teóricamente no existen, en donde Indra violó un embargo militar en Libia. Y bueno, están los tribunales, etcétera, y veremos qué ocurre con eso. Pero cuando tenemos una empresa armamentística con ciertas condenas y se encarga de fiscalizar y auditar y entregar los datos de las actas electorales y vemos que ni el PP ni el PSOE se preocupan por ello, pues he dicho, yo me voy a presentar a las elecciones europeas por si acabó la fiesta. No, sí, pero no me basta que me presente, porque de qué sirve que yo me presente si al final quien cuenta los votos, eso lo decía mucho Stalin, que cada uno haga lo que quiera, que al final quien cuente los votos sea nuestro. Decía el señor Araujo que lo que se ha encontrado es, sobre todo, que los partidos pequeños eran los que perdían más votos, por ejemplo, Pazma, etcétera, y de alguna forma podría ir a otros partidos, en este caso mejor al partido de señor Sánchez. Esto está por confirmar. Pero digamos que el pucherazo puede estar en ese voto pequeño que no está tan controlado y que luego el famoso algoritmo de Indra lo bate todo y lo enchufa para otro lado. Por eso es tan importante el bar electoral que se implantará junto con Gabriel Araujo, que es un genio de este software, y que hace que una persona pueda hacer una fotografía al acta electoral de su mesa, de su colegio electoral, y de ahí vamos a sacar tres datos diferentes. Uno es lo escrito a mano, que es básicamente, por ejemplo, 80 votos de... Pues 80 se escribe con letras y luego 80 se escribe el número y luego además tienen la imagen del folio. Nosotros cogemos esos tres datos por separado, los computamos de forma unida para que la credibilidad de ese dato no tenga dudas y los metemos dentro de un software que todo el mundo va a poder con su teléfono móvil descargarse una aplicación, hacer una foto de su acta electoral y subirla automáticamente a la aplicación. Y automáticamente nosotros vamos a poder saber qué dicen las actas electorales con esos tres datos sincronizados entre ellos y vamos a ver luego qué dice Indra. Si lo de Indra no coincide, nosotros vamos a tener la capacidad jurídica de llevar a Indra a los tribunales.